Hey, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un mini tutorial referente al álbum de Cromos 2020 de fútbol. Estamos viendo en pantalla, son unos códigos que, bueno, nos los está dando en una página de internet, algunos códigos gratuitos, ninguno tienes que pagar nada de una vez aviso, pero al introducir estos códigos, como están viendo en pantalla, les dan un sobre gratis. Entonces, recordemos que, pues, en la aplicación, cuando la inicias, cada día te regala cierta cantidad de cromos, al igual que te da la posibilidad de abrir una cierta cantidad de sobres. Me parece que son cuatro al día. Ahorita están viendo cómo estoy poniendo en pantalla algunos códigos y, pues, bueno, nos está dando, estamos canjeando esos sobres. A continuación están viendo en pantalla la página de donde están estos códigos, estas noticias. Y van a ver aquí en pantalla, les voy a estar compartiendo todos esos códigos que ustedes pueden meter. Pueden ya sea que ustedes lo anoten en su cuaderno y después los metan ya en la aplicación como tal, o simplemente le den seleccionar el código, copiar, abren la aplicación y le dan pegar. Esto no es fake, esto es 100% real, ¿ok? Ahorita ya vimos, metimos algunos códigos, ya los vieron, están apareciendo en pantalla algunos de los códigos. Me parece que son en total unos 15 códigos, más o menos los que pueden estar metiendo. Y, bueno, ojo, yo los metí en mayúsculas y me los hizo válidos, ¿ok? Ahorita, si se dan cuenta, al inicio teníamos unos ocho sobres, ahorita ya tenemos más sobres. Y ya están los stickers, ya nos están dando los stickers, estamos abriendo los sobres. Y, pues, bueno, ustedes pueden ver que sí, efectivamente esto es real, que sí funciona. Entonces, si son amantes del fútbol, pues adelante, repito, aplicaciones de álbum de cromos de la Euro 2020. Y, pues, me despido. Chao.